Era mi pebeta Boca palpitante de fuego y amor Para conquistarla yo me jugué entero No valía la pena sin ella vivir Peleando con taitas en un entrevejo Pensé que era lindo, por ella morí Tiempo viejo, caravana, fugitiva ¿Dónde estás? Florio, tiempo que añoro Por tus caminos de olvido Días, ambiciones, tesoro Sueño querido Que te alejas Tiempo viejo, caravana, fugitiva ¿Dónde estás? Cinco años pasaron De la primera vida Burló en el destino Me obligó a volver Que viejos los ojos de la muchachita Que un día riendo me enseñó a querer Fuimos sin pensarlo Como dos extraños Su boca marchita Y mi suspirar Abriendo cenizas en los desengaños Abriendo cenizas en los desengaños Sueño querido Sueño querido Que te alejas Tiempo viejo, caravana, fugitiva ¿Dónde estás?